más de lo que viene a ver esos iconos bueno, bueno, bueno el Johnny Hirstiel el Warwick, este arenas divinas o como se llame el Shen este buenos iconos, muy bien, muy bien y este tema vamos a poner este señor temazo nunca termines flores en todos los jardines y nunca volvió que nunca cumplió me dijiste que te vas yo como un loco deportada y ahora quiere que vuelva bueno, vamos a seguir con la misma ay, pero tengo que abrir la página de Manute Manute, Manute, Manute Manute, Tacter, 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 Tacter Manute, perfecto ahora, ¿cómo se llama la competición que estoy jugando? no tengo ni idea pero con Malphite y Chogas no es eh, Trenador Rex, ahí lo necesito Kitlin, no, Ali, no Sibir, sí metamos a esta metamos a esta vamos a la Ari por si las moscas por si no sirve para algo ahorita qué composición estoy jugando mira no importa el último me sirve Rexha y Garen Syrano, este no vamos al Garen como un niño los Fienders esta no es había una composición que sea mejor composición para subir a diamantes rápida algo por el estilo ahora la buscamos esto es de campeón composiciones para subir a diamantes esta, 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 esta tiene este ¿qué es esta? no, no esta sí Atrox Kobuko y las topias esta fucking shit ¿dónde está? tiroteo Jax, Malphite, Kogmo no me sirve no me sirve el Garen si me sirve la Katelyn no me acuerdo no, es la Sibir el problema de arcanista no sé si me termina de funcionar del todo pero bueno sirve ¿cómo no estás en agua? ¿cómo? madre de gente ese me he ganado me la pelada quiero abrir la puta composición que estaba jugando vean hacia las fiestas esta no es es esta tres bruiser pero no la abré ah, ya, ahora sí Garen, Rek'Sai Sibir y Riven Timo, Sibir y Rek'Sai holo, holo, holo y esas mejoras vean el mundo cierto donde nos vemos es como un tiroteo siempre te vas de mí siempre te vas de mí de mí de mí de mí de mí de mí el Rek'Sai es muy bueno con el no, cada paso y múltiple bueno ahí venga cambiamos de esto por si soy un pelele hola guitarrazo en la cabezota güey cobuco neco creo que también me sirve no neco no soy la que me sirve imaginando este es nivel 4 también pero ya tiene la Kale bueno no sé si lo puedo matar me falta la Riven güey y varias Sibir bueno morracha de perdidas poco podemos hacer no tengo ningún arco entonces no le puedo poner ningún objeto a la Sibir 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 pensando el garen el convoco súper bien y yo creo que es momento de buscarla así un poquito en la mierda pero bueno está molesto al pinche cobu que esté cagado el último es de final board cierto así es este es lo que se cura el pinche cobu que esté cagado ay 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 que daño sobre el timo pero igual me va a ganar bueno el daño no es muchísimo pincelazo en la cabeza bueno lo que hay de lo que hay de lo que hay de lo que hay no hay de más me ganas de vender ya la pinche arigua no hay de más no hay de más No puedo llevar el daño de lleno porque ya voy en la Shed, o sea ya estoy en la Shed, no me sale la River, no me sale la tercera Sivir para tener las ciertas estrellas, ya estoy en la Shed, ahora si me hacen menos daño porque seguro esta pelea la va a perder igual que la de un par siguientes, y estos se quedan aquí bailando muy bien Atrox, muy bien, muy bien ahí está la primera que hay que ponerle es el arco morado, el arco y el morado que creo que se la va a colocar de una vez, porque ya la va a meter por la Dilar y no la puedo seguir llevando más porque, no, 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 no la Sira para la Shed, este 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 acá cuarenta y tres de dinero, muy bien Kubu-Ku, Garen Sivir, esto, esto, muy bien así lo metemos acá, esto lo botamos esto lo tiramos, que salió colosal, bueno al rey se hay que meterle algo, no, pero eso lo va a meter, que es eso, vean ah, le va a meterle, da más ítems a este man, para cuando mira el cambio mira más cosas vean su me Gracias por ver el video. Bien, subimos con cojones. El atrox que nos lo he metido, metámoslo acá. Bien, 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 ya recupero el Twitch, ya recupero el YouTube. Venga, revisamos acá. Twitch y YouTube ahora vamos a usar en el Twitch, bien. Sí, está en el combate actual, bien. Y en el YouTube. También, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Un combate que ganamos, al menos. Nada, nada, nada. Bien, 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 bien. Continuamos. Los colosales, ¿quiénes son? Pues ningún otro colosal me va a utilizar. Ah, qué mierda. Bueno, necesito no un remodador magnético, sino el reforjador. Ah, esta composición de dragóncito me vuelve cagada, güey. Me vuelve cagada. Ay, el Atrox es lo que está aguantando. El Cobuco. Porque los Cobuco de los demás aguantan un chingo y los míos no aguantan nada, güey. Lo que mete la Kayle. Ah, es que todavía yo no puedo sacar mi Kayle. Ay, el daño que me mete es totalmente absurdo. No, y al final habíamos quedado Timo versus Timo. Uy, ahora parece que recibo camiones de costo 3. Ok. No tengo ni uno de costo 3 que me sirva. Bueno, tal vez las cosas para la Sivir. Tadadad, shit. Bueno, me voy por la... Por el Bolivar. Ja, ja, ja. Neshi. Por eso me dieron el que me servía. Tuturutun, tuturutun. ¿Cuáles son los otros ítems para esta vieja? Y la espada. Arco. Y la espada. Besando esos labios. Le voy a notar así. Dos Aatrox. Pero por quien lo meto. El Garen está uno, pero el Garen va a terminar saliendo. Vamos a dar el Garen a la Shade, güey. Y aunque... La Reven entra en acción. ¿Qué otro me falta? Dios mío ¿Para la Kayle, Riven? I got it, wey Pues esto casi porque ¿Qué más? No me tomas este acá Vamos, la Rex hay 3 estrellas Que bien No me importa que gane Porque ya estoy En mi punto de re-roll Ya tengo que meter el re-roll Y aunque duele La verdad Lo que hay por aquí Si ve lo que dijo Que el que pasa limones Fasa limonada Guantes Alatrox Me acuerdo que elatrox Lleva guantes Y me falta el galio Bueno Bien Bien Sube el nivel y no perdí la racha Bueno, la racha no El acumulado El botín este ¿Y esta partida no la pierdo? No, sí, sí la pierdo Sí pierdo Este enfrentamiento Sí lo pierdo Sí lo pierdo No tengo daño para matarlos No tengo daño No tengo daño No tengo daño No tengo daño Estos vuelven chiquitos Así que nada Cabo un nashita No tengo daño 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 Que marica, si soy crack Perfecto El Garen Tres estrellas también A ver, a ver, calma, calma Ay, me pasé a una, creo que era la Riven Bueno, ya tengo muchos tres estrellas, farce Tengo al Aatrox Al Rek'Sai, al Kobuko Neshi Ah Remember the time ¿Qué ítems son los que tengo? Bien, 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 le gané, le gané Bien, 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 bien Remember the time Arco Morado Ah, no tengo nada de eso Otra Sivir El Galio Ya puedo sacar al pinche Garen Lachette Y aquí, ¿quién iba? Al Kobuko, iba acá La Rivens iba acá Acá va el Timin Y el Zay Y el Zay Las falta Bueno, una Riven Bien, 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 bien Y este con los drones Mete mucho daño Cuánta vía tengo 64 Ya no quedó octavo Vamos Ya no quedó octavo Muy bien Y lo bueno es que yo me curo un chingo ¿Quién queda? ¿Quién es esta? ¿Alune? Alune Palashet ¿Por qué? ¿Dueles? 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 ¿Más de lo que quieres? Nene Nene El Láser No me sirve El Udir El Udir El Udir no me sirve Pero tiene una puta espatula Ni forma que no lo coja No hay No hay El Udir no me sirve El Udir no me sirve pero con la espada tendría espectro también me serviría de la pesa pero no los tengo este man ya debe ser nivel 7 ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está el otro estratega este? bueno buscar disparador y yo no sé qué cosas vamos vamos y ganamos otra pelea muy bien y el compañerito de acá ni a dónde estaba por 5 rondas del sumo más 2 campeones de espacios de estanque no 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 va allí se transforma otra cosita vamos acá esto vamos a esto a ver si no sale un galio si no sale un galio en alguno de esos dos brutal dueles también que me es que me sirve es el tc tramas de arresto o fortuna el fortuna como se crea no hay fortuna si vuelves altruista mítico no divino no al triste tampoco hay colosal con los el tampoco se puede crear vaya mierda debería de bueno el día de no está mal que lo tiran y regresan a mí bueno este nivel 8 y yo sin nivel 6 desde el momento dando al 100 a ver qué sale acá no esto no sirve para nada y tal vez meter uno verde desde aquel entonces escucho a cocuyela de hecho con la herida para que me duela la riven muy bien vuelos se cancela la bucana me sacó el palabreo o que estoy borracho creo que esto tema soga y sin rodeo no quiere que vuelva pero no no soy un boomerang no no me sirve nada aún a ver qué sale acá a esto es por los objetos que lo que yo necesito velo arco no 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 doble velo no tengo velo y banda de vida para la rexai velo y banda de vida para la rexai que no sepa donde mi esto me sirve para el mítico que se lo puedo colocar a la a la rexai tal vez al galio se lo a no pero galio ya es 13 mundos el rexai no no quiere que vuelva pero no no soy un boomerang no que lo tiran y regresan no a mi no se lo cagó necesito a la cibir que hago será que vendo el galio necesito que aquí me salga un galio por favor ay vaya mierda a ver comproblemos la cibir muy bien el team aquí ya me hace espacio otra ania a ver si sale el puto galio bien riven bien 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 otra riven perfecto ni siquiera me sale uno nuevo bueno es que que pasa limonizo si socio yo creo que si yo creo que si lo bueno es que que voy a decir lo bueno es que sigo reroleando mucho y sigo con la racha de ganadas si la pierde y si ya me tengo que comenzar a aumentar que yo creo que aquí la voy a perder el atrox se cura un chingo pero no creo que le pueda ganar a estos dos al tiempo ay pero igual no tengo nada nuevo que meter y nada que me sale el puto galio ay dios mio que mierda listos 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 aquí tengo el rosado el rosado para que me sirve rosado y banda de vida para el team doble azul hasta que le falta la el arco y el velo que es el runan azul y pechera doble velo azul y banda de vida osea esto ahorita no me sirve para nada sino por ahí por unos guantes para riven bueno voy a hacer los ale ale parre ale 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 pone ma la caitlin muy bien uy casi borramos al pobre skull grey que este este que es mágico para el aire venga suerte metámonos por el silas el silas lo necesito en la composición al final el runan ahorita lo puedo elaborar si algo cualquiera de los dos me servía a ver que sale acá va una mierda este lo podemos pasar acá este lo podemos pasar acá así si entonces venga hacemos un red rollis cuanto necesita acá 16 no metámonle acá esto de una vez y el silas donde lo metemos ya me acordé acá emblema de viga que verdad es de febrero que estamos en la alza y las vale shit en una red no está mal este man con el sapo me va a ganar 4 estrellas que asco pero lo estallamos bien y tenemos muy buena front ay que bien no me puedo permitir seguir perdiendo tanta vida pa que ya no duela pa que ya no y me faltó una ría para la ría en 3 estrellas nautilus lisi ninguno me sirve no me sale nada que persona me falta el rakan de resto ya tengo a todos me falta es el rakan no se si tira el full red roll ya porque la ciber difícil que me salga el timo y la riven también difícil que puede salir rápido es el galio y esta gente es nivel 8 no es que tengo buenos 3 estrellas entonces ahí aguantan con cojones y este porque viene directo por la pinche que el bueno la que ley sobrevivió aquí si no va a sobrevivir contra el caín el caín me mató todo el daño ah que cagastos me ganó pero es que tiene mucho PJ ay y este que aronguejo de festa vamos el galio de las estrellas por fin bueno un timo ahí timín me faltarían dos timos pa' que ya no duela pa' que ya no turu 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 muy bien buen oro este se va este se va un super cosa de estos la redención le voy a poner esto de una muy bien la reden 3 estrellas ahora me preocupa es la civir que la civir la veo complejo que me salga el galio aunque el galio no creo que lo pueda subir más chaya y rakhan cuanto me falta la próxima va a ser full subir de nivel para meter a la chaya y el rakhan este nivel 9 madre que este man me va a ganar seguro es que si pudiera meter a la a la civir 3 estrellas uff sería brotada el marecho y este con full drones no este man me gana con los drones que se van pasando hay un pejo tatro ahí vamos ay no que algo bien 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 nada el otro mundo vamos ya no me falta una civir otro silas me sirve bueno si el voy a perder me toca meter todo al nivel y meter al al rakhan que no sería legal porque cuando sube nivel ya tendría menos posibilidad que me salgan de una estrella y la civir se complica y pues el timo también baja por la posibilidad y la gracia subir esas dos a tres estrellas también la que me la volvieron la que me la volvieron cagada si más me va a ganar bueno espero que si me gana no me meta tanto daño pero tiene mucho atacador mucho mucho disparador mucho carry como se diga me metió un chingo de año estaba la civir y no la vi no sale no sale cuánto me hace falta ahora soy yo de nivel 38 no sale la pinche civir bueno que a esta pelea hay un carrusel espero no perder en esta pelea porque donde pierda ya pierdo la partida o sea ya me matan no y me tengo contra el del sapo de cuatro estrellas esta pelea la pudo perder la tristana la tristana me va a joder a todo la tristana me va a matar a todos los carries y ya me mataran la he perdido es que esa composición del dragón este es una mierda así que madre así que así que el dragón es una mierda vamos vamos a tres puntos de vida que que me sirve ay cogí el silas iba a coger el de este coso iba a coger este porque este tenía el el coso de la que el un pelotudo con cojones que no me viene mal pero pero mira servido más el 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 que el no no me sale ni la ciber ni el timo mira servido más el este para evolucionar la rienda no puede meter el rack después se metan solo si bien porque si se este man ya es nivel 8 no este man me reganó que es esa composición este man me reganó y eso que metía la chaya y el rack tiene un silas que composición es esa con kindred no 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 este man me reganó me desapareció de los carris instantáneo uy no parce que son estas composiciones tan vulgares el del el del dragón cuatro estrellas que siempre le gana mi composición y este tenía yone kindred caín xayla atrox chogat kassix galio rexay bueno no se pero que puto daño que puto daño con con